Tal día como hoy, 19 de diciembre, hace 96 años, nació Edipiaf, el gorrión de París. Ese es un pozo de sabiduría. Es impresionante. En el programa de hoy no tenemos gorriones, tenemos a una pichona, que es esta. Mi hermana Tati de Jorge. En un segundo arranca el programa Robin Food o atacó una mano armada. No íbamos a ser menos. Gorrión de París, pichona, de cabeza de los vidrios. ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Rabin Food! ¡Vaya surtido has traído! Impresionante. ¿Todo con tus manitas? Todo. ¡Joyas de mi patata corazón! Para Robin Food. Para todo Cristo. No hay personaje célebre que pueda salir a la calle sin estas joyas prendidas en la solapa. Que las hace esta campeona, que es mi hermana, Tati de Jorge. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Muy contenta de estar aquí otra vez. Ya es la tercera vez que vengo y la verdad que estoy muy contenta de venir aquí a cocinar para vosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos. Vamos a hacer, primero vamos a hacer unas patatas revol... No, primero jabalí. Bueno, pues primero hacemos el jabalí. Es un guiso de jabalí con higos y muy típico de la Sierra de Madrid. Fijaros qué pinta tiene esto, impresionante. Un estofago. Y luego haremos... Y luego vamos a hacer unas patatas revolconas con bacalao desmigado. Con tocineta y con todo el sabor de la sierra más pobre de Madrid. Sí. La Sierra Oeste. Que es donde vive mi hermana. Sí. Todos atentos, ¿eh? El programa de hoy viene a su tanto atómico. Así que salís todos al relleno de la escalera y decís que está Tati de Jorge de mi patata corazón. Volvéis al sofá, cogéis papel y boli y toméis una nota de todo lo que va a ocurrir. Porque vamos a disfrutar como auténticos cebones. ¿O no? Como cebones. ¿Viles? Como está mandado. Como todos cebones. Vamos a estar aquí haciendo comida para todos. No os mováis, ¿eh? Pues sí, aquí está mi hermana otra vez. Tati de Jorge de Zahorena. Incrustada. Incrustada, mi hermana mayor. Tercera vez que vienes, ¿no? Sí, la tercera vez que vengo al programa y encantada. Encantada, ¿no? Pues encantadísima. Bueno, hicimos castillo de chuches. Hicimos rosquillas. Hicimos rosquillas. Bueno, primero hicimos castillo de chuches y picha. No, primero hicimos rosquillas. Bueno, primero hicimos rosquillas, rosquillas. Luego hicimos castillo de chuches y hoy vamos a hacer un guiso invernal de la zona en la que vivo, que es cerca de la provincia de Ávila. Y pues vamos a hacer algo muy típico de allí, que se come mucho en invierno porque hace muchísimo frío. Eso. Y además vamos a institucionalizar en My Patatas Corazón Day, ¿no? Sí, My Patatas Corazón Day y además vamos a hacer patatas. Eso es. Patatas revolconas luego. Pero primero vamos a hacer un guiso de jabalí, típico de tu zona. Sí. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Jabalí? Estas son paletillas que están bien limpias, desgrasadas. Sí. Porque además en esa zona hay muchas matías de jabalí. Sí, ahí hay muchas… Bueno, de hecho yo tengo jabalís, a veces en invierno suben y nos llegan hasta la puerta de casa. ¿Y así? Sí. Me vas a coger el coche y tienes allí dos jabalís. Aparte de tu marido y tu hijo. Sí. Entonces espantarlos un poco para poder… Entonces hay mucha caza, hay mucho jabalí, hay ciervos, pero bueno, fundamentalmente se utiliza el jabalí, se hacen chorizos y se utiliza mucho el jabalí para cocinar. Y además hay mucha gente que nos ha pedido en el programa que hagamos jabalí porque es el típico producto que los machomen cazan, luego meten en unos sarcones congeladores y no saben qué hacer con él. Así que esto es el guiso perfecto para sacar la carne de jabalí de los congeladores. Entonces, aparte de la carne de jabalí, vino tinto. Sí, vinagre de jerez, un poco de armañac, aceite, ajos, romero y tomillo, cebolleta… Eso es. Bueno, eso es un poco de rabo de perejil para la marinada y luego para guisarlo… Panceta, harina, ajos picados, un poco de chocolate y unos higos desecados. Eso es, y cebolleta picada, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces la historia es que lo que hay que hacer es terminar con estos dados de jabalí, ¿no? Sí. Pues venga, hermana, ponte a currar. Uy, además es un jabalí estupendo porque está muy… Muy tierno. Estos son paletillas, son paletillas delanteras. Es verdad que el jabalí se puede guisar la pata trasera, se pueden guisar los lomos, pero en este caso hemos utilizado una paletilla. Así que lo que vamos a hacer es una marinada, como no usas ni botón a la receta, porque esta receta no la has mandado tú. Yo… Y esto la he cambiado un poco, pero… Sí, la has cambiado bastante, pero tiene muy buena pinta también la receta que has hecho. En pica de cadarzo de los vidrios, ¿no? Sí. De todas maneras en la zona de… pues vuelvo a lo mismo, por Ávila y por ahí se hace mucho jabalí. Sí, ¿no? Esta es una receta que se hace mucho en cadarzo de los vidrios y en Rozas de Puerto Real, que es el pueblito pequeño en el que nosotros vivimos. Y además es una zona de climatología súper extrema. Súper extrema. En invierno hace un frío espantoso y en verano hace un calor espantoso. Y tú cuando vas al currelo, cuando vas a buscar a tu niño, a mi sobrino, a otras cosas, te cruzas con caballos, con vacas, con orejas… De todo, caballos, vacas… De desprendimientos, ¿no? Sí. Tengo que quitar hielo del parabrisas con una rasqueta, con una bestia todas las mañanas. Sí, ¿no? Todo ahí… Todo muy divertido. Todo muy divertido. Debo coger cuestas muy empinadas, todo muy… muy campestre. Bueno, vamos a seguir con la mañanada. La carne, bien cortada y en un bol, ¿no? Sí, exactamente. Y vamos a añadir los restos de ingredientes. Efectivamente. Pues bueno, tira el vino tinto para adentro. Luego vamos a añadir también un chorretillo de brandy de ese o del mañac. Suficiente, ¿no? Sí, suficiente. Vinagre de jerez, chorretazo de aceite de oliva, y luego el ajo, perejil y las hierbas. Triunfaron las rosquillas, ¿eh? Sí. Triunfaron. Hay un montón de gente que las ha… Bueno, no digas que sí, porque ya sabes que triunfaron, porque la gente escribe. Yo es que estoy ya hasta el moño en las rosquillas, la verdad. Sí. Porque además las últimas que hemos hecho, hacemos bastante a menudo últimamente, porque tengo una amiga que las vende en su tienda, hay una tienda multitodo en el pueblo, la única tienda, que lo mismo te hacen un seguro, que te venden rosquillas, que te venden pan, y las hacemos todas las semanas para venderlas, porque vienen los de Madrid como locos, hay rosquillas y tal. Y entonces las hacemos todos los jueves, y como últimamente todas las semanas llevo rosquillas a casa, y al final me decían, no traigas más rosquillas. O sea que, bueno, vamos a tener que dejar descansar un poco el tema rosquilla, pero la verdad que está muy rica. Y yo con esta época también, súper planazo con las castañas, ¿no? Sí. Cogemos castañas, las asamos en hogueras… Viene la tele todos los años, al culo. Cuenta, cuenta, joder, cuéntalo de la tele. Todos los años viene Telemadría al colegio, entonces es el momentazo del año, porque vienen los de Telemadría y las rosquillas, las castañas. Entonces van con todos los niños, va todo el pueblo, todos los viejos se ponen de domingo, las señoras van de peluquería, y entonces vamos con los de Telemadría a coger las castañas, las asamos… Y planazo. Planazo, y todos los años nos sacan el reportaje de las castañas, porque por ahí hay muchas castañas. Y luego a la plaza del pueblo, cuando hay cumpleaños, chorizo a la brasa… Chorizo, colas, baile, romería… Banderines, ¿no? Impresionante, ¿no? Total, como la España en los años 40, pero la verdad que muy chulo. Bueno, aquí estamos, con nuestro jabalí, que ya habéis visto que lo que hemos hecho es hacer una marina, lo que vamos a hacer es cubrirlo con un papel de estos de film o un tinglao de estos, meterlo en la nevera y tenerlo más o menos como un día, ¿no? Sí, un día. Hay que removerlo un poco de vez en cuando, para que no se queden siempre arriba las mismas. Impresionante. Lo que está explicando. La hermana de Robin Hood. Claro. Como debe ser. Unas vueltas y dentro de un día lo que haremos será, por un lado, apartar la carne y guardar el líquido. Efectivamente. Y arrancaremos el guisau. Sí. Eso es, ¿no? Sí. Perfecto. Mi hermana. Impresionante. Lo guardamos en la marinada. Eso. Seguimos, ¿eh? No lo voy a decir. No. Estoy aquí. Mi patata de corazón, impresionante. Las joyas de la Jet Set. Sí, de las... Es verdad. Oye, no hay Manor Arias, Juan Echanove. Sí, sí, sí. Juan Echanove, súper fan. Súper fan. Son los que han introducido toda esa joyería en la Jet Set a nivel europeo. Sí. Tita Thyssen. Tita Thyssen. Esto, ¿cómo se llama? Carmen Lomana. No, Carmen Lomana no me gusta mucho. No, no, no. La tita Cervera. También. Todas llevan mi patata de corazón. El que no lleva mi patata de corazón no está... Robin Hood. Robin Hood. No está en la onda, no está metido en el rollo. Hay que estar en la puma de mi patata de corazón. En un segundo seguimos con el guisado de jabalí. Robin Hood. Bueno, estábamos descojonando con lo de... Lo de Pone Miguel, eh. Aquí yo normalmente suelo guisar con un caldo, me dice. Que es envergüenza. El otro día de Pone Miguel, que es su marido, mi cuñado, que está a dieta y le han quitado la sal. Sí, está con la tensión alta y entonces hay que comer como muy tristemente. Me quise al caer unos champiñones en el horno con agua y casi lo matas, ¿no? Le puse un poco de ajo, es que yo no sabía que echar cuando se tiene la tensión alta y me tiene el horno. Te salió el champiñón del horno que parecía un plato de Fernández. Me daba la risa y todo en la mesa cuando le vi comiendo con una cara de desgraciado. Y encima como solidaria comiendo lo mismo, un ataque de risa, una cosa espantosa me salió la verdad. Pero hay veces que me sale bien, eh. Hombre, por supuesto, cocina muy bien esta cabrona, eh. Hay veces. Bueno, yo creo que lo que has escurido en la carne, ¿no? Sí, la hemos secado. La marinada. Está ahí caliente. Caliente. Un poco de caldo que o bien se hace o te compras el caldo hecho en el supermercado. Sí, o una pastilla o agua de orizo, ¿no? Yo suelo comprar el caldo ese que venden de litro y pico y punto. Vale, y punto. Vale, y en la cazuela entonces lo que vamos a hacer es arrancarnos con el guisado de esta historia. Sí. Vamos a, primero le echamos un poco de aceite porque vamos primero a freír un poco la panceta. Leña, leña. Allí se llama panceta, aquí creo que es una tocineta. No, no, panceta, panceta igual también. Pues primero la vamos a freír un poco. ¡Mmm, qué bien huele! Quiero más, ¿no? ¡Discreto! ¡Qué bien huele! Estamos al régimen en casa últimamente. Ya. Cuando está esto ya un poquito frito, pues ya le echamos el jabalí que tiene que estar seco y escurrido. Tira, tira, tira todo sin miedo. Ahí. Perfecto. Y se agarra no pasa nada, ¿eh? Es que igual se me agarra, pues se agarra no pasa nada porque además ese agarra es lo que luego hace que la salsa esté súper sabrosa. Sí. Me está mirando como realizada, como hay dios mío que de vapor, ¿no? Es que como no hay campana, es tractora. No, no tengo campana. Bueno, la zona donde vives es como un paraíso, ¿eh? Pues sí, vivimos en la Sierra Oeste de Madrid, que es la Sierra Pobre de Madrid, que no es como la parte norte donde viven todos los ilustres. Y no tengo la moraleja ya siendo, pues como el porche y tal, ¿no? Y entonces está, pues como España debía estar hace 50 años. Y entonces, pero tiene una naturaleza que está en estado salvaje completamente. No hay macroconstrucciones ni nada. Y tiene la peculiaridad de que incluso a papá le encantaba cuando iba allí y había alguna... Las romerías y las... Pues va el guardia civil, el cura y el alcalde delante de todos. Sí, sí, las autoridades. Como las películas de Pepe. Sí, sí, completamente. Pero la que tiene es una naturaleza estupenda, en la que tienes además súper a mano... Todo. Todo. Te vas a un paseo y te comes unos higos, te comes unas almendras, te comes unas moras todo el día comiendo, porque te sales de paseo y te encuentras de todo. Uvas. Cerezas. Sí, cerezas. Setas. Setas. A lo bestia, ¿no? A lo bestia. Calabazas. Sí, nosotros muchas veces vamos a coger todo ese tipo de cosas y hacemos muchas comidas con cosas que coges que te las encuentras en el borde del camino y te las llevas para casa. Y luego nos contabas que en vuestra zona también hay muchas mujeres que están recuperando toda esa fruta para hacer... Sí, sí. Ahora mismo hay mucha gente que está queriendo volver a los pueblos y de hecho ahora mismo hay gente que veo que vuelve, un poco como nosotros, que hemos vivido en grandes ciudades, vuelves a los pueblos y se están haciendo, están intentando subsistir con temas de envasados de frutas, de... Castañas, ¿no? Sí, castañas. En almibas. Sí. Enmenadas de tomate, enmenadas de un montón de frutas, ¿no? Sí. Cebollas confitadas, todo de las huertas de la zona. Y la verdad que hay gente que está intentando hacer negocio con ese tipo de cosas y volver a vivir en sitios pequeños y revitalizar un poco los pueblos. Entonces estamos llegando a una serie de urbanitas por allí que, bueno, pues que intentan volver a vivir una vida sencilla en un sitio pequeño y la verdad que el sitio es un paraíso porque no hay casas que tengan más de un piso. Un lujo de sitio. Un lujo de sitio. Un lujo. Y... Porque se nos va a pegar. Ah, no se pega. ¿Y? Y nada, pues eso. Yo con mi patata corazón aislada en mi sitio y estupendamente. Vale. Y haciendo jabalí. Eso. Vamos a hacer... Vamos a esperar que esto esté bien dorado porque lo que hace... Vamos a hacerlo bien. Vamos a esperar a que reduzcan ese zumo y ese jugo que le va saliendo. Y en cuanto vuelva a aflorar la grasa se rehogará bien y en ese punto continuamos con el programa. Como ya está, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Se está dorando. Sí, imagina. Que vean, que vean el tostado. Eso es lo que tiene que pasar. Que se evapora todo el jugo. Y quedan ahí los tostaditos. Eso es. Empieza a aflorar ya otra vez la grasa y se empieza a refrir el jabalí. Apoya, apoya el fuego. Y además este tostadito luego nos da color a la salsa. Impresionante. Eso lo llevo en los genes. Bueno, llegados a este punto, ¿qué hacemos? Fijaros qué pinta tiene esto. Impresionante. Pues llegados a este punto tenemos que echarle la sal. Un poco más, ¿no? Sí, pero tampoco mucho, ¿eh? Venga, vale. La pimienta. Ideal. Impresionante, ¿eh? Pimentando. Cuando echar la tibre. Cómo huele, ¿eh? Huele de maravilla. Además sale el olor del romero y del tomillo que ha estado marinando. Es verdad, ¿eh? Mucho. Sí, sí. Un poco de harina. Ahí. Importante los estofos de harina, ¿eh? Porque todo tiene que ser como light y es verdad que la harina dentro de los estofos, además de estofar la salsa, le da un gusto particular. Pero hay que revolverla bien para que se tueste un poco y me gusta que quede ahí. Bien sofrita, ¿no? Sí. Impresionante, ¿eh? Muy buena pinta. Sí, va a quedar buenísimo. Venga, ¿qué más echamos? Cebolleta. La cebolleta. Espera. Aprovechar. Toda la vida discutiendo, riñendo, joder, matándonos de jóvenes en la adolescencia. Ya, la verdad que sí. Así, donas por la casa. Socorro por la ventana. Socorro, socorro, que me rescaten, que mi hermano me quiere matar. Y aquí estamos. Y se nos animó en plan civilizado. Siendo mi esclavo. No sé si ya lo hemos contado, pero cuando éramos pequeños. Muy pequeño, ¿eh? Huele, muy pequeño. Esclavo, pero estás diciendo 7 años, yo, 6, o así. Jugamos a los esclavos y este bueno. Me sentaba en el sofá y le ponía las pernas encima de los hombros. Qué cabrón. Luego estuve de psicóloga. Luego me acuerdo, cuando le veo en la tele y tal, y sus fans y tal, digo, si estos supieran. Joder, qué cabrón. Aquí rompiendo el mito. Pero luego ya con 14, 15 años ya me sublevé. No, no, luego ya cambiaron las tornas y luego la que pedía socorro era yo. A ver, la cebolla ya la hemos echado. Venga, el ajo. Ahora, un poquito de ajo muy picadito. Dame. Y el puntito de chocolate que le va de perlas también, ¿eh? Sí, le va mucho. Importante que se vaya agarrando en el fondo, ¿eh? No que se queme, pero que se vaya agarrando un poco. Sí, porque luego todo eso al echarle los líquidos se incorpora a la salsa y le da un color muy bonito y está muy rico. Venga, chocolate. Chocolate. Y luego acordaros lo que ha dicho Tati, que al caldo de la marinada le hemos dado un calentón. Sí, no hay que echarlo frío, tiene que estar pues un poco calentito. Eso es. Lo voy a echar ya, ¿vale? Sí. Venga, lo metemos dentro. Y ese fondo, esa marinada, es lo que va a despegar todo ese agarrao. Sí. Lo que va a empezar a formar es este guiso. Guiso de calazo de los vidrios, no os olvidéis, ¿eh? Vamos a darle un poquito de zapatilla. Igual hay que echarle un poco más de caldo, ¿no? Sí, vamos a echarle caldo ahora. Entonces, en cuanto recobra el hervor, que ya veis que ya está hirviendo. Sí. Añadimos un poco más de caldo. Eso es. Le vamos metiendo un buen caldo. Y si no tenemos caldo, agua de grifo caliente. Con un poco de pastilla, lo que queráis. Cocido más o menos unas dos horas, ¿no? Sí. A un fuego que no sea demasiado vivo. Si le hiciera un doce, yo lo voy a dejar más o menos un siete o así. Sí, un siete o una cosa así. Si vemos que está muy fuerte, pues se baja un poquito, depende del fuego que tenga cada uno. Bien tapado. Y depende del jabalí, la cocción será más prolongada o más prudente. Porque, al final, cada bicho es un mundo. Si no tiene que ver un jabalí adulto con un jabalí joven. Ya, no. Importante que quería decir, yo no sé aquí cómo funciona el tema de los jabalís, pero en los sitios en los que se caza es muy importante que tenga sus revisiones hechas por el tema de la triquinosis. Porque yo sé que hay muchos sitios que la gente los caza y se los come. Y no puede ser. No, no. En las pastillas serias es verdad que siempre hay un veterinario que certifica que las piezas que se han cazado se pueden comer. Porque es verdad que la triquinosis es muy peligrosa. Muy peligrosa. Hay gente que caza los jabalís y se los come sin preguntar más y eso no está bien. Pues eso ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Ahora tenemos que esperar. Dos horas. Dos horas. Que estaremos aquí de pie esperando. Vamos, como locos. Sí. Intentando recuperar el tiempo de ese pasado. Nada, nos quedamos aquí vigilando el jabalí. Eso. Y venimos ahora. No os vayáis, ¿eh? Estáis en Robin Food hasta con la mano armada. Con Tati de Jorge. Mipatatacorazon.com Robin Food. Bueno, ya hemos hablado todo, ¿eh? En dos horas, ¿no? Sí. Nos hemos solucionado ya todo. Misterio. Ahora abrimos y miramos a ver qué ha pasado. Ya sabes lo que ha pasado. Que nos ha quedado de lujo. Impresionante. Menea, menea un poco, vean. Fijaros, ¿eh? Dale un menillo así. Ahí, ahí. La salsa espesita, que no quede ahí un líquidor raro. Y listo. Y listo. Venga, ¿qué le hacemos? Los últimos toques. Pues el último toque es echarle un poquito de coñac así en armañaco. Un chorrillo, ¿no? Un chorrillo pequeño, para darle el último hervor. Muy bien. Esto también te lo he enseñado yo, ¿eh? Sí. A volcar las botellas. Vale. Y luego, lo importante, cuéntalo del higo y todo eso. Higos. A mí me gusta añadirle higos a este tipo de guiso porque creo que le va muy bien. Cuéntale, cuéntale. Bueno, estos higos me los ha dado mi suegro. Sí. Porque normalmente viene ahí a coger higos, los seca, se organiza unos líos. Bueno, el pobre lío os digo que secarlos es un lío espantoso porque ponerlos al sol, estirados, luego darles un hervor para limpiarlos y bueno, dejarlos secar. Entonces mi suegro me suministra los higos siempre para todo este tipo de cosas. Y yo no lo hago porque las veces que lo he intentado me suben las hormigas a los higos y se me organizan unos líos horribles. Bueno, entonces la historia es que tienes el guiso hecho y que si no lo vas a comer no hay que echar los higos. No, los higos hay que echarlos cuando los vayas a comer porque tienen que estar 5 minutos ahí un poco con la salsa para que coja, para que se impregnen de sabor, pero si los dejas dos días ahí metidos pues se te queda un pastiche malísimo. Vale. Entonces los higos siempre se echan, pues cuando lo vayas a comer lo calientas un poco y entonces ya le añaden los higos. O sea que esto se mete en la nevera o se congela y cuando vas a comer en el calentón lo que hacemos es añadir los higos para comerlos. Sí, son higos secos, de estos que se secan al sol, partidos por la mitad. Mira, mira, mira ahí. Eso es, ahí tienen que estar más o menos unos 10 minutos o si, ¿no? 10 minutos, así para que reblandezcan un poco. Fijaros que pinta tiene esto, impresionante. Soltan un poco de dulzor también del higo en la salsa y la verdad queda muy rico. Prueba, impresionante. Yo voy a pimentar un poco, ¿eh? Sí. Está bueno, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo está. ¿Verdad? Listo. Un menillo aquí con la esquina de la cazuela y fijaros. Impresionante. Guiso de jabalí con higos secos. De calazo de los vidrios, impresionante. La sierra más pobre de la provincia de Madrid. Además de verdad, muy pobre, pero se vive muy bien. Eso. Y ahora patatas de volconas que también es otro plato muy pobre. Es un hit que se hace allí mucho en invierno porque es muy consistente, tiene muchos hidratos de carbono y realmente calienta. Y está súper rico. Buenísimo. Patatas revolconas. Yonchu mete aquí la cámara echando virutas. Fíjate, impresionante. Nos ha quedado de lujo. Se te va la olla, chao. Bueno, ¿qué? Conta. Pues ahora vamos a hacer unas patatas revolconas. Que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner una olla con agua a hervir en la que meteremos un par de puerros, un poco de laurel y las patatas partidas en unos dos o tres trozos cada patata, que queden grandecitas, pero no enteras. Y su sal, ¿eh? Exacto. O sea, patatas son muy hermosas, ¿no? Sí, las patatas, pues como siempre, cuanto más ricas mejor, pero tienen que estar cortadas en trozos así un poco grandes para que se cuezan. O sea, que al final son unas patatas cocidas en pedazos grandes, machacadas con un poco de tenedor y luego enriquecidas con un salteo que al final es la madre de cordero, ¿no? Sí. Bueno, aquí hemos puesto un montón de medios dientes de ajo para que estén bien fritos. Sí. Bien, ¿no? Sí. Vale. Y luego aparte tenemos la tocineta, ¿qué le llamas tú? Panceta. Bueno, eso, la panceta. Tenemos un poco de bacalao. Bacalao, que en este caso es un bacalao desmigado de Giraldo. Este es el mejor bacalao que hay en el país. Bacalao, bueno, pues que lo manufactura Pache Giraldo, de casa Giraldo, y este es desmigado. Y como hemos contado muchas veces en muchos programas, es bacalao de invierno, que es importante que sea bacalao de invierno, porque es el mejor bacalao. Va con gorro. Sí, va con bufanda. Ya no sé por qué. Son los bacalaos más grasos, son los bacalaos más gordos. Ah, claro. Y tienen más grasa. Entonces solamente venden bacalaos de invierno. El buen bacalao es el bacalao de invierno. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué más? Perejil y pimentón, ¿no? Perejil y pimentón, sí. Entonces tenemos primero que esperar a que esto esté un poco frito. Lo sacas y ya echamos ahí la panceta. Venga, estos ajos luego los podemos utilizar para añadírselos a las patatas. Machecos con un tenedor o si no, para majarlos con un poquito de perejil y untarles unas tostadas o alguna cosa así, ¿no? Algo haremos con ellos. Tirarlos desde luego no. Sí, desde luego, a mí no tiramos nada. ¿Y poco más? Primero vamos a esperar a que esto se sofría un poco. Dame algo para algo, para revolver. No hace falta, ya te lo vuelvo yo. Abre el paquete del bacalao. Vamos a desmigar el bacalao, porque al final este desmigado vienen tacos un poco hermosos. Fijaros que desmigado, ¿eh? Pinta chula, ¿eh? Sí, bacalao una pinta estupenda. Tacos bien gordos. Vale, ponte un plato aquí cerquita y vamos desmigando esto. Bacalao muy de esta época, porque no sé si hay en aquella zona, pero el bacalao por esta tierra, en Cataluña también, en Galicia, es un plato muy de navidades. Por allí no, los pescados. No, pero bueno, es verdad que es un pescado de interior, porque el bacalao... Sí, el que está salado, pues sí que... Pero no, no, por ahí, la verdad que no. Allí son más de jabalís, pancetas y cosas de estas. Esto es muy delicatese. Pero sí, la verdad que le va mucho al plato y yo creo que va a estar muy rico con el bacalao también, ¿sí? Fijaros, tenemos esto, vamos a subir un poquito el fuego, porque al final la historia es que la... Fijaros, fíjate la panceta, va quedando otra sucia. Buenísima la panceta también, ¿eh? Tiene una pinta esa panceta con una grasita estupenda. Sí, porque al final lo bueno es que en ese aceite, ¿no? Que me ha dejado todo el gusto del ajo, sofreamos la panceta, que la panceta suelta también todo su gusto en la sartén, porque al final luego todo esto irá sobre las patatas, ¿no? Sí, lo vamos luego a mezclar todo y va a quedar muy rico. ¿Todo le vamos a echar? Yo creo que sí, ¿no? Venga. Pues venga. Tenemos el bacalao prácticamente ya desmigado y lo que vamos a hacer es cubrir la cazuela, ¿no? Sí. Y dejar que esto vaya piano, piano, cociendo más o menos unos 20-25 minutos, ¿no? Sí, hasta que esté blandita y se puedan aplastar bien con un tenedor. Fuego no muy fuerte, ¿eh? Que las patatas no revienten. Luego las machacaremos con un tenedor, pero que la cocción sea bastante prudente de potencia, que no parzca esto. No, 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 no. Eso tiene que estar, hombre, consistente el hervido, pero tampoco demasiado. Vale. Bueno, pues aquí nos quedamos. Pues volveremos con la panceta en un lado, volveremos con el bacalao, como estáis viendo, ya desmigado, los ajos y las patatas cocidas. Y terminaremos estas patatas revolconas, ¿no? Sí, patatas revolconas. Que son un poco mariconas. El aperitivo de toda la zona de Ávila, que te ponen con una caña un kilo patatas con… Oh, desde luego, eso es otra cosa, ¿eh? Sí. Cuando vas después te sacan unas raciones en las tacas… Sí, sí. Yo esto lo descubrí y lo hemos empezado a hacer en casa desde que vimos que te lo ponían con todas las cañas y la verdad que está buenísimo y te da mucha energía y es un plato muy fácil de hacer y muy rico. Venga, ahora volvemos, ¿eh? Adiós. Bueno, patatas escurridas y cuenta lo que has hecho. Hemos añadido un pocacío del calor de cocción de la patata. Bueno, porque no tiene que quedar demasiado espeso, ¿no? No, tiene que quedar como un puré gordito, un poco como esto, con las patatas rotas, pero sin llegar a ser un puré homogéneo, que quede así un poco cascadas las patatas y medio rotas y para aplastarlas bien con agua de la cocción. Eso es, ya lo veis, ¿eh? Vale, luego aparte teníamos la grasa de la cocción de la tocineta y de los ajos que hemos trito antes y de esta misma grasa lo que hemos hecho es añadir el bacalao. Sí. Esta es la historia, ¿no? Sí. El bacalao es una novedad norteña que estamos haciendo y aquí. Allí normalmente con bacalao no se hace, pero la verdad que le pega mucho y queda también así como muy invernal y muy consistente y además al tener el bacalao y la patata se puede convertir en un plato único perfecto sin... Sí, una especie como de morteruelo, como de plato de arriero, una especie de estas, ¿no? Te queda un plato único, la más consistente y nutritivo. Hay que ser prudente con la cocción de la patata con la sal. Ahora le hemos añadido sal, pero tener cuidado porque es verdad que este desmigrado está en su justo punto de desalado, pero bacalao suele estar un poquito odio. Sí. Así que si echamos demasiado sal a las patatas nos puede quedar al final las patatas revolconas demasiado potentes, ¿no? Sí. Y hay que tener también cuidado que las patatas no estén demasiado, demasiado cocidas, que te quede un puré muy pastoso. Tienen que tener el punto justo, pero sin que estén pasadas de cocción. En un costado lo que hacemos es añadir... Pimentón de la vera. Un buen golpe de pimentón de la vera. Lo que hacemos es que se integre con el bacalao y aquí también, si esto vemos que queda demasiado espeso, que no es el caso, podemos añadir también un poquito de caldo aquí. Hay que guardar todo el agua de la cocción de las patatas porque normalmente se acaba utilizando mucha de ella. Ya está, ¿no? Sí, un pelín ahí... un poco más. Esto está listo, ¿no? Porque esto está muy desmigado. Sí. Esto lo vamos a desmigar directamente ya. Mezclarlo. Se da cuenta que es desmigado y que al final esto se hace en un pispás. El bacalao de ese lado se cocina mucho antes que un trozo de merluza. Se cocina en un pispás. Y además, como la patata está caliente... Sí, acaba de hacerse ahí dentro. Acaba de hacerse ahí dentro. El pimentón es la verdad que le da un punto buenísimo. Me gusta mucho el pimentón y utilizarlo en los guisos queda muy bonito porque queda muy colorido y le da un sabor riquísimo. Listo. Hay que ponerle la panceta. La panceta pone encima, ¿no? Sí. Venga, échale perejil. Ligero. Super light. Super light, sí. Impresionante. ¡Ay! Échale bien de perejil, ¿eh? Sí, ya sé. Que tú eres muy perejilero. Eso, ahí. Le limpiamos un poco el borde. Y patatas revolconas al canto. Estupendas. Y facilísimo. Y rapidísimo. Solo lo que tarda en cocerse las patatas. Nada más. Lo he visto. Ramo a mi patata de corazón, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! ¿Eh? ¡Ay, qué bonito lo había visto! Besos. Bueno... Muchas gracias. Estoy como las actrices de Hollywood. Le queremos mucho a Tati, que es mi hermana, que es una campeona. Y sobre todo, es importante que sepáis que en las pasarelas de Milán, en Puerto Banus y en todos los lados, todo Cristo... Estás pasado, Puerto Banus. Ya no se lleva nada. ¡Va con mi patata de corazón! No, ¿qué se lleva ahora? No sé. Es como más de Santropez. Santropez, eso. Todo Cristo con los broches. ¡Viva Rusia! Os queremos un huevo. Y viva mi hermana, que es una campeona. ¡Muchas gracias! Yonchu va echando virutas, ¿eh? ¡Adiós! Selección de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de los Adversinos En ese año methodology mucha itsicamente hipera Yvira, con un apoyo a has origen de Hollazo, con un apoyo de autoridad y Minneapolis y Noriosa T bakın internacionales y programas deичеp graphs que se conoce, lo como caso, y cree que si crecieron metodos a Texas, de la industria súper clientela, y como estas diseñadas a intensidad de las cosas inventivas que lasstars, cienadas a las hectáreas que hanели